No voy a dejarte de querer, no tendrás que comprender que tal vez no es muy fácil, eso no debes saber, que por ti me esperará, que siempre aquí estará, esperando a otra vez, que por ti me esperará, 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 No, 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 no. Y yo lo intentaré con una lágrima en el corazón Voy a decirte que te amo, amor Con una lágrima en el corazón Voy a decirte que te amo, amor